Herejes, demagogos, apóstatas, insurrectos, son algunos de los principales problemas con los que tiene que lidiar a diario el imperio de la humanidad. Simplemente con sus palabras son capaces de agitar a las masas más empobrecidas que están deseosas de escuchar cualquier tipo de mensaje que las ayude a salir de su realidad diaria. Pero en lo más profundo del imperio existe una organización especializada en acabar con este tipo de cabecillas incluso antes de que el problema llegue a transcender. El oficio Asesinorum es la daga afilada que tiene el imperio para acabar de una forma elegante y silenciosa con todas las amenazas con las que se encuentre. Y no necesariamente tienen que ser estos líderes de cultos o de guerrillas que nacen en el seno del imperio, sino que también brujos senos, señores del caos y otro tipo de generales galácticos han caído a consecuencia de las acciones de estos agentes. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la historia y fundación del oficio Asesinorum, qué diferentes clados y templos han existido a lo largo de la historia, cómo han sido las reformas que han sufrido y también os daré algunos ejemplos de los asesinos más poderosos que han existido en algunos de los templos. Así que sin más demora vamos a conocer ya más a fondo todo sobre esta misteriosa y sumamente eficaz organización imperial. Aunque la Inquisición infunde miedo en los corazones de todos los ciudadanos imperiales, tanto leales como corruptos, los discípulos del oficio Asesinorum son el terror de aquellos guerreros más expertos y curtidos en la batalla. Los asesinos suelen desplegarse solo siempre que sea posible, habiendo sido entrenados para operar ampliamente tras las líneas enemigas sin apoyo. Dado el gran poder político potencial de este adepto y el hecho de que se sabe que sus agentes han sido utilizados contra los altos señores de terra rivales en el pasado, la autorización para matar un objetivo debe provenir de los escalones más altos del mando imperial. Por esta razón son vigilados muy de cerca para asegurarse de que siempre están sirviendo a la voluntad del emperador. En las bases de datos imperiales no se sabe nada prácticamente sobre las ubicaciones de las seis sedes o templos de los diferentes oficio Asesinorum, excepto que siguen estando ubicadas en algún lugar de terra, a excepción del templo Eversor. Este no mantiene una única sede y en su lugar mantiene a sus gentes en Krio Stasis en una variedad de naves espaciales secretas que están dispersas por el espacio imperial. Estas están alerta máxima para la asignación de una misión en cualquier momento de este tipo de asesinos. Los miembros del oficio Asesinorum son las espadas ocultas que manejan los altos señores de terra, son los ejecutores de reyes y falsos mesías, la perdición de los traidores y rebeldes de todas las estrellas. Una vez que se envía a un agente, son tan implacables e ineludibles como la marcha del tiempo. Cada faceta de su impecable entrenamiento está enfocado en el negocio de una única muerte. Aunque los templos están envueltos en el mayor secreto, todos los hombres y mujeres influyentes temen las sombras que proyectan, ya que sus agentes son la justicia del emperador hecha realidad. En un reino del tamaño y el alcance del imperio, es demasiado común que los planetas escapen a la mano de los altos señores. Con la comunicación y los viajes a merced de las mareas cambiantes de la disformidad, una población puede pasar 10, 20 e incluso 100 años estándar sin ser contactada por el imperio en general. Es un sistema frágil y dada la aplastante rutina de gran parte de los ciudadanos, muchos pueden verse tentados por los cantos de sirena de herejes que les prometen liberarse de su tediosa existencia. Un mundo puede dejar de pagar sus diezmos, permitir que sus rutinas de contención de psíquicos se deslicen o caer bajo el gobierno de un líder planetario no autorizado o secesionista. Algunos simplemente anhelan la independencia lejos de los dictados del administratum, la eclesiarchía y una galaxia gobernada por 12 figuras sin rostro en nombre de un dios emperador distante. Independientemente de si el nuevo orden es benévolo o tiránico, sus opositores se convierten en objetivos de las más violentas reprimiendas. Aunque su gobierno no puede prosperar a corto plazo, la noticia de su desobediencia acabará llegando a los adeptos del imperio. A veces la confrontación resultante conduce a una guerra abierta, pero con la misma frecuencia se resuelve por medios encubiertos. La coerción, el soborno, las amenazas, el chantaje y el asesinato son armas del arsenal de aquellos cuyo férreo control defino en los reinos de la humanidad. Con este fin, se ha desarrollado varias instituciones para explotar estas armas al máximo. Antiguas organizaciones que remontan su historia a la gran cruzada y al nacimiento mismo del imperio. Una de ellas es el oficio asesinorum. Los asesinos pueden cambiar el destino de los mundos con solo apretar un gatillo. Cuando es necesario dejar bien claro el alcance del emperador, un francotirador del templo Vindicare dispara una bala en la cabeza del objetivo mientras el individuo errante está rodeado por sus seguidores. Si el credo traidor se ha extendido a toda una organización o fuerza militar, se enviará en su lugar a un asesino Eversor, un berserker biomejorado que masacrará docenas y no cientos de rebeldes. Si la acción necesita más sutileza, se mandará en su lugar a un operativo del templo Calidus. En tales casos, es casi imposible detectar la presencia de estos ejecutores que cambian de forma hasta que la acción se haya realizado. No obstante, si la víctima es un psíquico, se enviará a uno de los raros y temibles Culexus para cazarlos. Seres con un extraño vacío en lugar de un alma que los convierte en la perdición de todos los que tratan con la disformidad. Las armas de los asesinos van desde simples cuchillos y garrotes, hasta exóticas trituradoras neuronales y espadas de fase que pueden atravesar armaduras y campos de energía por igual. Incluso con las manos desnudas, estos agentes son enemigos letales. Cada uno de ellos ha recibido un entrenamiento exhaustivo en artes marciales y es más que capaz de abrirse camino para liberarse del caos que se produce tras su asesinato. Al regresar con sus amos, son interrogados y examinados exhaustivamente antes de recibir una nueva marca y una nueva misión que cumplir. De esta manera, cada uno queda atrapado en un ciclo constante que se extiende por todo el imperio, reforjando las frágiles cadenas del gobierno. La fundación de los templos se data en una de las frases más insignes del emperador durante la fundación del imperio, ya que el rey de los tiempos dijo exactamente que ningún mundo escapa a su gobierno y ningún enemigo escapa a su furia. Esto lo dijo exactamente en la cima del monte de la venganza, en el milenio 30, y por esto un gran número de sus más leales servidores se reunieron, ansiosos por servirle como mejor pudieran, para cumplir sus sueños de conquista y gobernar la galaxia. Todos ellos eran expertos en el movimiento silencioso y en tácticas de subterfugio. Eran los mejores en el arte de la muerte. Cazaron a los que intentaban arruinar los planes divinos del emperador y acabaron con ellos como un rayo celestial. Ejercieron en secreto, pues no se consideraban dignos de la atención del emperador en medio de los grandes sacrificios y la apocalíptica destrucción de la Gran Cruzada. Ejecutaron sus asesinatos en silencio, moviéndose invisibles de un lado a otro tras la estela del emperador, para asegurarse que las promesas hechas al imperio por los gobernantes recientemente introducidos a la verdad imperial fueran cumplidas y para que los instalados gobernadores permanecieran leales cumpliendo los tratados y pactos hechos. Sin embargo, con el tiempo estos leales servidores se dieron cuenta de que no podían ocultarse de la muerte para siempre y que sus habilidades debían ser transmitidas a las nuevas generaciones con el fin de que pudieran continuar con su trabajo. Fue por ello que finalmente se dieron a conocer ante el emperador y como él vio la necesidad de su existencia y del terrible deber que deberían cumplir. Se construyeron grandes clados en terra y se buscaron a los jóvenes más hábiles y prometedores para que fuesen entrenados. Así es como nació el oficio Asesinorum y como se fundó el clado Calidus, Venenum, Culexus, Vindicare, Eversor y Banus, siendo estos inmortalizados para toda la eternidad. Solo los más fuertes sobrevivirían al riguroso entrenamiento, quienes a su vez transmitirían sus conocimientos a las nuevas generaciones. Se aprendieron nuevas técnicas y se crearon nuevos clados. El arte de la espada y la pistola, el veneno y el garrote fueron perfeccionados hasta en sus aspectos más inconcebibles. Es así como actualmente ningún mundo escapa a la mano del emperador y no existe ningún rival que pueda eludir su furia. Uno de los incidentes más notables para el oficio Asesinorum fueron las guerras de la reivindicación. Estas tuvieron lugar poco después de la muerte del alto señor Gog Bandir durante la era de la apostasía. Según parece, éste había conseguido corromper muchos elementos del oficio Asesinorum, de la misma forma que había utilizado el soborno y el chantaje para conseguir influenciar o dominar otras organizaciones como el Astra Telepática, la Eclesiarchia, el Administratum y a la Guardia Imperial. El más poderoso de los agentes de Bandir era un tal Sig Yarek del Templo Calidus. Utilizando las propiedades de la polimorfina, Yarek había conseguido asesinar al Gran Maestro y asumir su identidad. Sin embargo, sin que éste lo supiera, el Gran Maestro había previsto esta maniobra y había hecho que un Calidus leal ocupara su lugar en sus habitaciones privadas. De esta forma, no mató al verdadero Gran Maestro, quien secretamente consiguió reunir a los asesinos que todavía le eran leales para luchar contra él. Se produjo una batalla encubierta que tuvo lugar en el interior de los muros del propio Palacio Imperial, y en la que murieron muchos inocentes bajo las terribles artes de matar que los asesinos utilizaron en este conflicto. El antiguo arsenal del oficio Asesinorum fue abierto y volvieron a utilizarse armas terroríficas que habían sido prohibidos por el Senator Unimperialis desde su descubrimiento. Cases nerviosos que alteraban el código genético contaminaron los pasillos, mientras cabezas nucleares de neutrones destruían a las enteras del Palacio. Al final, el verdadero Gran Maestro asesinó a Yarek y a continuación desapareció en un autoimpuesto exilio. Se desconoce si todavía sigue con vida, aunque se puede asegurar que no se han reparado medios para conseguir localizarle. La Inquisición recibió un informe del Gran Maestro que relataba todo lo que había sucedido durante las guerras de la reivindicación y el Inquisidor Jaegar, luego de corroborar la velocidad del informe, se encargó de reorganizar el oficio Asesinorum, para que algo así no volviera a ocurrir nunca más. Para esto creó el Lordo Sicarius, nacido para supervisar e instalar una serie de reformas. Según las recomendaciones de Jaegar, se produjeron los siguientes cambios. Los templos fueron dispersados por distintas localizaciones, de forma que si uno de ellos caía bajo la influencia de las criaturas alienígenas, demoníacas o sucumbía en alergia, los otros seguirían en columnes. Cualquier asesinato debía ser previamente ratificado por los votos de las dos terceras partes del Senatorum Imperialis. Todos los asesinatos debían ser registrados en un detallado informe de las actividades llevadas a cabo durante la misión, el cual estaría en todo momento a disposición de una inspección inquisitorial. Todos los asesinos, a excepción del Templo Eversor, debían someterse periódicamente a una nueva psicoadoctrinación, la cual sería supervisada por la Inquisición si ésta lo consideraba necesario. Muchos inquisidores de Lordo Sicarius se infiltraron dentro de las órdenes de los templos. Estos desarrollaban funciones que generalmente se esperaban de los asesinos, pero durante las sesiones de psicoadoctrinación eran capaces de poder encubrirlos. De esta forma, la propia Inquisición ha conseguido desbaratar dos intentos de asesinato contra miembros de los altos señores de terra, y han conseguido evitar también la caída de alguno de los miembros más altos de la Inquisición. El entrenamiento de estas máquinas de matar es una tarea larga y ardua. Casi todos los reclutas son huérfanos, sacados de los restos de su antigua vida entre la población de un mundo letal o de una ciudad colmena, transportados a una escola progenium local para ser adiestrados. Allí se entrenan junto a los jóvenes que se convertirán en los principales agentes del imperio. La vida en las escolas es extremadamente dura, una rutina incesante de desafíos físicos y mentales donde sólo los más fuertes prosperan. Enseñados a esforzarse por alcanzar la excelencia y la obediencia en todas las cosas, las mentes y los cuerpos de los reclutas se agudizan hasta alcanzar un filo asesino mientras su espíritu aprende a abrazar al emperador como amo y padre inmortal. La mayoría de estos jóvenes continúa su formación como vástagos del Militarum Tempestus, comisarios, hermanas de batalla o en los casos más inusuales como inquisidores. Sin embargo, aquellos de ellos que son luchadores natos son apropiados para las figuras sombrías que acechan cada día de selección. Estos reclutas nunca vuelven a ser vistos por sus compañeros. A partir de ese día, su único amigo verdadero es la muerte misma. El entrenamiento comienza cuando las naves de los asesinos regresan a Terra y los instructores del oficio ponen a prueba a sus futuros alumnos sin piedad. Los reclutas deben sobrevivir con comida o aire limitados durante días solares. Deben luchar constantemente entre sí en combate armado y desarmado, en condiciones de oscuridad total o luz cegadora, gravedad cero o peso aplastante, calor sofocante o frío glacial. En el momento de su llegada puede que solo quede una décima parte de los futuros asesinos. O a veces, si los instructores consideran que todos los reclutas no son dignos, ninguno en absoluto lo consigue. Al llegar al planeta Trono, los iniciados supervivientes comienzan la siguiente etapa de su entrenamiento. Navegando más allá de las basílicas espaciales, las inmensas colas de naves de peregrinos y los cordones militares que congestionan la órbita exterior son llevados a los templos Asesinorum bajo los protocolos de encubrimiento más avanzados. En refugios subterráneos, estos nuevos reclutas son divididos entre los templos ocultos del oficio Asesinorum. Cada uno tiene sus propias costumbres y misterios antiguos. Se especializa en un aspecto diferente del arte del asesinato. Hay algunos de los cuales son conocidos por los demás y otros que son completamente secretos. Allí, los iniciados se entrenan durante una década solar completa, trabajando bajo los auspicios de los maestros asesinos tan duros que hacen que los abades instructores de la Escola Progenium parezcan sujetos bondadosos en comparación. El proceso de entrenamiento se vuelve cada vez más riguroso a medida que pasan los años, cuando los templos ponen a prueba al candidato hasta sus límites más extremos. Los días se pasan realizando entrenamientos tan duros que desgarran los huesos de los futuros asesinos, luchando en combates mortales y dominando su tolerancia al dolor. Los iniciados deben sobrevivir a largos cursos de psicoadoctrinamiento e hipnosis agresiva, someterse a pruebas físicas de severidad cada vez mayor y digerir grandes cantidades de información sobre el imperio que pronto será su coto de caza. Deben entrenarse en el armamento más esotérico y templar su cuerpo contra los estragos de los esteroides y estimulantes sin fin. Incluso así, solo han arañado la superficie del arsenal potencial de su templo. Las órdenes de los Asesinorium ocultan obras maestras de destrucción, algunas de las cuales fueron ideadas por los primarcas, marcador el sigilita e incluso el propio emperador. A diferencia de otros guerreros del imperio que pueden centrarse en la guerra y solo en ella, el asesino debe ser verdaderamente autónomo. Una vez que un agente está en el campo, debe ser capaz de cruzar la galaxia de un lado a otro, por las buenas o por las malas. No solo debe dominar su propia vocación letal, sino también ser competente en una docena de áreas distintas. Tiene que saber cómo conducir y santificar todo artefacto, desde una motocicleta blindada hasta una pequeña nave espacial. Debe ser capaz de convencer a los truculentos espíritus de la máquina para que cumplan sus órdenes y limpiar, desmontar y volver a consagrar su equipo de guerra siempre que sea necesario. Deben poseer un conocimiento de nivel de profesor sobre la historia, la organización y los idiomas comunes del imperio. Su comprensión de anatomía y fisiología humanas debe ser completa, y todos los hechos que se han descubierto sobre las diversas especies alienígenas les han sido legadas bajo juramento secreto. Pocas mentes humanas pueden procesar cantidades tan grandes de información y mucho menos dominarlas. No todos sobreviven a los rigores de su entrenamiento con sus espíritus intactos, y muchos han caído en la locura ante la gran cantidad de pruebas a las que se enfrentan. Sin embargo, un iniciado que se une a las filas de los operativos completos de su templo, tendrá todas estas habilidades a su disposición. La clave del asombroso poder de los asesinos es la cirugía a la que deben someterse durante sus 10 años estándar de tutela. Se les cosen nodos aumentativos en el cerebro y se les realiza una cirugía acústica submuscular que prepara su cuerpo para el castigo que les infligirá el cumplimiento del deber. El nivel de tecnología arcana necesario es quizá el más avanzado del imperio. Por una buena razón, está restringida a la Sagrada Terra para minimizar la posibilidad de que sea capturada por los enemigos de la humanidad. Es bueno que se venere tanto a esta antigua magia tecnológica y se la mantenga con tanto esmero. Sin ella, las drogas polimórficas y los dispositivos que alteran la realidad que utilizan los templos más esotéricos, destrozaría literalmente a sus agentes. Incluso si un asesino sobrevive a su entrenamiento, su correa sigue estando asfixiantemente apretada por parte de sus superiores. Solo mediante una petición exitosa a los mismísimos altos señores de Terra y una mayoría de dos tercios en la votación posterior, se puede seleccionar a un asesino y liberarlo de la galaxia para completar la tarea para la que nació. El hecho de que las mentes más brillantes presten su atención directa al despliegue de un único individuo demuestra lo excepcionales que son estos sujetos. Los registros de los templos del oficio asesinorum son tan detallados como escrupulosos, una fuente de gran orgullo para los maestros que los vigilan. A lo largo de los milenios, las ocasiones en las que el envío de un agente no ha tenido el resultado deseado son extraordinariamente pocas y espaciadas. Sea el objetivo un hombre, una bruja, una bestia o un demonio, el resultado suele ser el mismo, ya que un asesino es la muerte encarnada. Hay cuatro templos principales del asesinorum en el milenio 41, cada uno especializado en una forma o método diferente del asesinato. Cada una de estas organizaciones está dirigida por un funcionario llamado Director Primus, mientras que el oficio en su conjunto está dirigido por el Gran Maestro de los Asesinos del Imperio, el cual ocupa uno de los puestos de los Altos Señores de Terra. El Templo Cálidos fue fundado originalmente en Terra a finales del milenio 30, durante la Gran Cruzada bajo la dirección del primer Gran Maestro de los Asesinos, Malkador el Sigilita. Este, junto a seis hombres y mujeres, servirían como los primeros directores primus de los clados fundadores de los oficios asesinorum. Uno de estos, cuya identidad se mantuvo oculta, era conocido como Sire Cálidos, y fue el fundador de lo que se convirtió en el Templo. La sede de este se estableció en algún lugar de Terra, donde todavía se cree que se encuentra a día de hoy. Durante la herejía de Horus, el clado Cálidos se unió a los otros cinco para reunir una fuerza de ejecución sin precedentes, con la intención de acabar con el renegado Lupercal y poner fin a la Guerra Civil. Este esfuerzo fracaso, aunque el Templo Cálidos demostró ser un poderoso instrumento de la política imperial en los milenios posteriores. La gran mayoría de las misiones que emprenden las asesinas Cálidos consisten en infiltrarse en un culto del caos u organización herética para matar a su líder junto a los demás miembros clave. Una vez que se ha eliminado el liderazgo de un grupo de este tipo, es más fácil para las fuerzas armadas regulares del imperio acabar con los cultistas, sin tener que recurrir a medidas extremas como un exterminatus. Sin embargo, en ocasiones menos frecuentes, las Cálidos son llamadas a realizar ejecuciones exóticas, que requieren el uso de polimorfina e implantes cibernéticos quirúrgicos para permitirlas asumir la forma de una gama más amplia de humanoides. Aunque no suelen formar parte de un ejército más grande en el campo de batalla, las pueden desplegar tras las líneas enemigas con el objetivo de ocultarse en instalaciones como bases o campamentos, eliminando así a los líderes rivales. Esto se consigue normalmente matando a una patrulla o unidad aislada, y luego asumiendo la forma de uno de los muertos mediante el uso de la polimorfina. Las asesinas Cálidos son secretas y poco comprendidas por el resto de los oficios, ya que su utilidad se reduciría en gran medida si sus capacidades fueran conocidas. Por lo general, se les encomienda sus misiones por órdenes de los altos señores de Terra a petición de los inquisidores del Ordo Hereticus por norma general. Para llevar a cabo las exigentes tareas que se les mandan, el Templo Cálidos se especializa en el uso y desarrollo de la droga que altera la forma, la polimorfina, para permitir que experimenten cambios físicos dramáticos, modificando su apariencia para asumir las características de cualquier humanoide, sin importar su género. Además, los adeptos médicos del imperio han desarrollado una gama de implantes quirúrgicos que permiten a las asesinas imitar a las razas alienígenas, como los orcos o los aldari. Estos implantes consisten en cartílago flexible y piel sintética endurecida, similar a la que se usan los órganos genéticos del caparazón negro de los maines espaciales. Cuando la asesina está en su forma normal, estos implantes permanecen latentes debajo de su carne y dentro de sus huesos. Estos suelen ser permanentes y restringen a la asesina únicamente a imitaciones de esa especie. Cabe señalar que las criaturas más humanoides como los aldari y los tau pueden ser imitadas sin la necesidad de este tipo de implantes. A lo largo de los siglos, los directores templos del Primus han aprendido que el cuerpo y la psique de las chicas son más capaces de implementar estos cambios y en general son mejores a la hora de adoptar formas camaleónicas. Por ello, casi todos los agentes del Templo Calidus son en realidad mujeres, independientemente de a quién intentan imitar. Pasan muchos años de riguroso entrenamiento terrestre para usar la polimorfina y convertirse en una de las armas vivientes. Como parte del adiestramiento, las asesinas practican innumerables artes marciales antiguas y secretas. Estas adiestran a la gente en muchas formas letales de combate contra las cuales incluso un enemigo entrenado en batalla tendría dificultades para encontrar una defensa adecuada. Un asesina Calidus debe moverse entre el enemigo como uno más, por lo que la elección de armas siempre es limitada y en algunos casos puede verse obligada a luchar con las manos desnudas. Aún así, una asesina es casi igual de letal desarmada que cuando lleva un armamento especializado. En el campo de batalla se lanzan tras las líneas del rival, usando su astucia y habilidad para el engaño. Emplean el sigilo para infiltrarse en el ejército enemigo, por lo general eliminando a ciertos individuos y ocupando su lugar. Al disfrazarse con la armadura y el equipo de guerra del recientemente fallecido y usar la polimorfina con el objetivo de cambiar la forma de su cuerpo y rostro, la Calidus puede asumir la identidad de casi cualquier miembro de la fuerza enemiga. Usando esta técnica puede acercarse a los comandantes enemigos o a los psíquicos poderosos, finalmente matándolos cuando surge la oportunidad. Solo cuando se inyecta la polimorfina, estos implantes reaccionan a los estimulantes dentro de la droga en sustancias codificadas genéticamente que permiten al asesino reestructurar su cuerpo en la forma grotesca y encorvada de un orco o en un ágil y gracila eldari. Estas agentes suelen hacerse pasar por alguien que ocupa una posición cercana al objetivo o que tiene influencia sobre él, por ejemplo un consejero de confianza de un señor del caos o la cuidadora de un niño que se profetiza que causará mucho dolor al imperio. Las armas de las asesinas Calidus son predominantemente de combate cuerpo a cuerpo, ya que sus habilidades de engaño e infiltración las permite acercarse mucho a sus objetivos antes de que necesiten atacar. Esto se ve facilitado por instrumentos que son pequeños y fáciles de ocultar, como las armas digitales que suelen ser las preferidas por estas agentes. Entre sus herramientas más habituales encontramos las siguientes. Las Calidus tienen un arma característica conocida por el nombre de la espada de fase cetán, un arma de metal viviente, hecha del material conocido como necrodermis, creado por primera vez por los necrones. Esta hoja de fase es inusual en su capacidad de entrar y salir del espacio real mediante el realineamiento molecular. Tiene la capacidad de eludir cualquier protección, incluso los escudos de energía. Este filo es el producto de las excavaciones realizadas hace milenios por el Adeptus Mechanicus en Marte que hallaron numerosos artefactos de tecnología alienígena extremadamente avanzada que pertenecían, por supuesto, a los necrones. Cada espada de fase está optimizada para reflejar su postura de combate favorita y aprovechar al máximo las fortalezas personales de la Calidus, pero todas toman la forma de una daga punzante alargada. En los bolsillos sellados a lo largo de su traje, muchas Calidus guardan una serie de agujas envenenadas, cada una de ellas de varios centímetros de largo y terriblemente afiladas. Las toxinas de estas hojas en miniatura son suficientes para derribar a un ogrete adulto en segundos y la Calidus es una experta en clavarlas de frente en la hendidura de los ojos, en las juntas de la armadura y otros puntos débiles para asegurar la muerte rápida de su víctima. También cuentan con un triturador neuronal, un arma brutal y sorprendentemente efectiva contra objetivos vivos. Aunque tiene un alcance corto, el arma proyecta un cono de perturbación psiónica que destroza las vías neuronales de la víctima. La armadura no es una protección contra su horrible ataque. Incluso los rivales más poderosos caen de rodilla, mientras materia cerebral líquida sale espumosa de sus ojos, oídos y boca. Se desconoce el origen de esta extraña arma, aunque algunos especulan que es solo una de una gama de armas psíquicas desarrollada por los miembros de la Adeptus Asta Telepática. Cuentan también con un traje de piel sintética, que mejoran sus habilidades para evitar ser detectadas por la mayoría de las formas de sensores pasivos. Estas vestimentas tienen varios bolsillos sellados en los que se almacenan una variedad de armas ocultas y otros elementos. También tienen disponibles la carta de la muerte. Es una herramienta peculiar de algunas de las cálidos, usada para sembrar el terror. A menudo estas cartas se colocan sobre los cadáveres a quienes han destrozado, deslizándolas entre los dedos muertos y rígidos o los dientes apretados de sus víctimas. Cuando son tocadas por carne viva, la carta parpadea y cobra vida. Proyectan un olorito del rostro de la víctima en el momento de su muerte, junto con una grabación en bucle de sus gritos de agonía. Y para hablaros de una de las asesinas cálidos más famosas que han existido, os voy a contar la historia de Emsen. Esta gente es la responsable de acabar con la vida del Primarca de los Amos de la Noche. Es conocida como la única mortal que ha logrado matar a uno de estos semidioses. Tras la destrucción de su planeta natal Nostramo, Conrad Kurz eligió el mundo de Sagualsa, ubicado en los confines de la Franja Oriental de la Galaxia, como la nueva base de operaciones de su legión. Desde allí lanzó una campaña masiva de genocidio contra el Imperio del Hombre, que hizo que las atrocidades anteriores parideciaran en comparación. Emsen localizó al acechante nocturno y logró infiltrarse en su palacio, entrando a hurtadillas en su sala del trono. A pesar de los formidables poderes de previsión del Primarca, que obviamente lo advirtieron del intento de asesinato, no tomó precauciones adicionales para defenderse. Se cree que a Emsen se la permitió adentrarse, ya que no encontró guardias en su camino hacia la sala del trono. Cuando se enfrentó a la presencia de la Calidus, el Primarca se dejó matar para justificar sus decisiones a lo largo de la Gran Cruzada y la herejía de Horus. El vídeo de la ejecución muestra a Emsen saltando hacia adelante, aunque este asesinato nunca fue confirmado del todo, ya que la transmisión de vídeo se corta justo antes de que ella ataque. Después de la ejecución, Emsen cortó la cabeza de Konrad Kur, con el objetivo de llevárselas usamos en el clado Calidus como prueba de su muerte. También se llevó otros artículos y baratijas personales del Primarca, incluida la Corona Nox. En el camino a su nave para escapar fuera del mundo, se enfrentó al amo de la noche Talos, y ésta le declaró que los historiadores la recordarían para siempre como la asesina de dioses. Emsen y el Astartes lucharon brevemente entre sí, pero finalmente la asesina logró escapar. La muerte de Emsen había sido prevista por las visiones premonitorias del acechante nocturno. Sabía que, aunque su legión la permitiría escapar, Talos Balcoran desobedecería sus órdenes finales y perseguiría a la asesina en nombre de la venganza. Finalmente encontró un destino espantoso a manos de este último. A pesar de mantener a raya a Talos inicialmente, la cegó con su saliva ácida, ensordeciéndola con un grito aumentado, empalándola y destripándola con su espada sierra, despedazando su cuerpo en pequeños trocitos. A pesar de su muerte, la grabación del vidrio incorporada en sus brazales logró llegar a Terra, transmitiendo al imperio las palabras del acechante nocturno. Cuando las hermanas del silencio capturaron y transportaron por primera vez a un número de parias a Terra durante la Gran Cruzada, la humanidad tuvo su primera revelación inquietante sobre la potencia de estos extraños mutantes. A medida que grandes grupos de estos alcanzaron el planeta Trono, comenzaron a proyectar una sombra a la disformidad, bloqueando el Astronomicon, el faro psíquico-vital utilizado para guiar las naves espaciales a los confines del espacio. Otras ramas del imperio, especialmente aquellas que dependían de las habilidades de los psíquicos, se realizaron ante la existencia de los parias. Varios miembros del Consejo de Terra intentaron que estos fueran declarados ilegales por completo, al igual que otros mutantes peligrosos, y encargaron a las hermanas del silencio la exterminación despiadada de todos los que encontraran, al igual que hacían con los psíquicos renegados. Varios miembros del Consejo de Terra estaban presionando al emperador para que emitiera un decreto oficial para librar al imperio de los mutantes antipsíquicos que amenazaban la existencia misma de su adeptus. Esto fue desafortunado, ya que el oficio Asesinorum había estado trabajando en secreto con los magos biologis del antiguo Mechanicum, por orden de Malkador el Sigilita, para ver si era posible aprovechar las extrañas habilidades del paria y usarlas para matar psíquicos. Su trabajo estaba casi completo, se habían dedicado muchos años al desarrollo de equipo de guerra especializado y técnicas de entrenamiento, todo lo cual estaba a punto de ser arruinado por una ferviente caza de brujas. Afortunadamente, el emperador nunca tuvo que emitir un decreto oficial, pues a instancias de Malkador el Mechanicum anunció que pondría fin al proyecto paria, haciendo un gran alar de de cerrar sus laboratorios y ejecutar a muchos de los ejemplares que habían probado allí. Satisfechos de que no era necesario tomar más medidas, los burócratas del Consejo de Terra centraron su atención en los asuntos más importantes que tenían entre manos. Sin embargo, un estudio más detallado de los registros revelan que el número de ejecuciones no coincidía con el número de parias que había en los laboratorios del Mechanicum. Trabajando en connivencia con el oficio Asesinorum, el Mechanicum se llevó a los parias más prometedores a una fortaleza especialmente construida y oculta en Terra, fuera del alcance o del conocimiento de las ramas más celosas de lo que finalmente se convirtió en el Adeptus Terra. Fue allí donde nació el Clado Culexus, en su forma moderna bajo la dirección de su primer director primus, el Sire Culexus. A la mayoría de los otros templos antiguos del Asesinorum se les otorga una cierta cantidad de autonomía, lo que permite que el funcionamiento diario general, el entrenamiento y a veces la asignación de misiones estén a cargo de los maestros asesinos más viejos y más expertos. Sin embargo, el Templo Culexus está gobernado directamente por funcionarios de alto rango del Asesinorum. La sede del Templo Culexus no está ubicada en la Sagrada Terra, sino dentro de un complejo fortificado ubicado en una luna muerta, fuera del alcance del Astronomicon en los confines más lejanos de la galaxia. Esta es la llamada Fortaleza de los Sin Alma, un baluarte resonante y revestido de armadura que siempre yace bajo un manto de terror sofocante. Todos los parias y asesinos Culexus se mantienen dentro de este recinto a menos que estén en servicio activo. Si a alguien se le permite salir siempre es bajo un velo de secretismo y con los más altos niveles de seguridad. No se puede dudar de que el Templo de Culexus ha demostrado ser de inestimable utilidad para el Imperio en muchos casos. Aún así, hay facciones que querrían que el Templo fuera completamente destruido. Los parias pueden anular los poderes psíquicos y si están cerca del objetivo, tienen la posibilidad de drenar la energía de los hechiceros. Por lo tanto, los Culexus se especializan en la caza de psíquicos, sobre todo de los Aldar y de los humanos renegados. Han demostrado ser asesinos útiles para combatir a los demonios, ya que están compuestos completamente de energía disforme extraída del Inmaterium y adquieren forma en el espacio a través del vínculo con este espacio. Un asesino Culexus no lleva pistolas ni armas de mano, ya que no necesita ninguna y se distraería en su uso. Una vez en el campo de batalla, el Custodes elegido por el asesino soltará su control. El gran ojo del ánimo en Speculum de la gente se abre y solo entonces la intensidad total de las horribles capacidades antipsíquicas del asesino inunda el campo de batalla. Ataca utilizando sus propias habilidades innatas, mejoradas por años de entrenamiento, ejercicios mentales y equipo arcano. Se cuela entre las líneas de batalla y los guardaespaldas, y su aura negativa confunde las mentes de las tropas convencionales, lo que le permite acercarse sin ningún tipo de problemas. Los rayos de energía disforme negativa atacan las mentes de los psíquicos rivales y los despojan de sus poderes arcanos antes de atacarlos, quitándoles toda la fuerza vital de sus cuerpos. Entrando en el equipo que utilizan los Culexus, el más importante sin duda es el ánimo en Speculum, un casco de batalla de diseño único, que sirve para amortiguar o concentrar los poderes del Culexus según sea necesario. Solo cuando un operativo está en el campo de batalla, se desatan sus capacidades antipsíquicas, lo que permite que el terror total de su aura de anulación se expanda. El casco solo es parcialmente efectivo incluso cuando está activo, ya que la mayoría de las personas apenas pueden soportar estar en la misma habitación que un paria. Al mismo tiempo, la lente grotesca colocada en la placa frontal lastiva del casco puede recolectar y concentrar energía psíquica en un rayo devastador. De esta manera, el ánimo en Speculum le permite al Culexus devolver los poderes disformes del enemigo contra él, con resultados increíblemente horribles. Este dispara rayos de energía negativa y puede drenar la conexión de los psíquicos cercanos con la energía de la disformidad para aumentar su propio poder. Cada agente está acompañado por un Custodes, que opera el ánimo en Speculum y se asegura de que su cargo permanezca bajo su control y no despierte sospechas entre otras fuerzas imperiales aliadas que luchan en la campaña. Los Culesus usa las exóticas granadas antipsíquicas, un arma empleada por el templo y los cazadores de demonios de Lordomaleus. Estas potentes armas contienen botes presurizados de partículas psico-reactivas que se expanden en nubes crepitantes cuando la granada explota. Esta sustancia altamente peligrosa solo se produce como un subproducto metabólico del trono dorado del emperador. La sustancia, similar al polvo, está fuertemente impregnada con energía psíquica negativa y es extremadamente rara. Cuando se ha recolectado en una determinada cantidad, los mejores armeros del imperio usan el polvo para hacer estas granadas. Para la mayoría de las víctimas atrapadas en el colapso de la nube de estas partículas, todo pensamiento consciente es expulsado de sus mentes. Sin embargo, el efecto es mucho peor para los psíquicos. Sus poderes se fracturan y se vuelven hacia adentro para abrir sangrientas heridas en su psique. También cuentan con un traje de piel sintética. El vestido del Kulexus incorpora una capa nodal llamada Ethereum. Esta extraña tecnología hace que el portador pierda su conexión con la realidad, pareciendo que es un fantasma insustancial. Con el Ethereum activado, un agente se convierte en un espectro residual en la retina, parpadeando hacia el enemigo como si se proyectara en un carrete de imágenes defectuoso. Cuando es necesario, uno de estos adhesinos simplemente puede desaparecer por completo, rondando en medio de sus enemigos y reapareciendo cuando estime necesario. Esto, combinado con las habilidades antipsíquicas e innatas del Kulexus, significa que los ataques disformes pasan a través de él como si fuera invisible. Otro aspecto importante del Ethereum es la matriz de fuerza, que son numerosos conductos psíquicos que recorren su interior. Está hecha de un material similar al que usan las armas psíquicas. Cuando los hechiceros acceden a la disformidad, no siempre son eficientes a la hora de utilizar toda la energía que pueden absorber. Gran parte del exceso simplemente se disipa en el espacio circundante. La matriz de fuerza actúa como un conductor, absorbiendo este exceso de energía disforme y proporcionando al Kulexus una fuente para mejorar sus capacidades. Cuanto más se acerque el asesino a los psíquicos, más energía absorberá de la matriz. Y para hablaros de algún miembro relevante dentro del templo Kulexus, os voy a contar la historia de Iota, aunque tampoco tiene mucho trasfondo. Era un miembro femenino del clado Kulexus durante la herejía de Horus y la Gran Cruzada. Fue designada como protífaga, ya que no era completamente humana en el sentido más estricta. Era un clon, o como se les conocía dentro del imperio, una réplica. Creada por los biólogos del emperador, Iota fue concebida a partir de células que se habían combinado en un tubo de ensayo del laboratorio. Como agente del clado Kulexus, era un ser sin alma, más cercano a un senos que a su propia especie. Fue enviada con la primera fuerza de ejecución imperial que estaba compuesta por asesinos imperiales de cada clado que intentaban asesinar al primarca traidor Horus en el mundo de Dagonet. Finalmente, su intento fracasó y todos los agentes fueron destrozados por los herejes. Al igual que los otros templos, el Vindicare se desarrolló a finales del milenio 30. Se le asignó la tarea de matar a aquellos que se oponían a la formación del imperio del hombre y a la voluntad del emperador. La característica más destacada del templo es que entrena a sus súbditos casi hasta la perfección en el arte de la puntería. Su objetivo es matar a los peores enemigos del emperador con una sola bala. Además del arte de disparar a escondidas, los asesinos Vindicare también reciben entrenamiento en técnicas de sigilo y evasión para poder colocarse en la posición más ventajosa desde donde pueden disparar y eludir con éxito la captura. Así, podrá desaparecer una vez que su objetivo se ha eliminado. La necesidad de estas habilidades está determinada por el hecho de que una muerte solo puede lograrse desde la mejor posición. De hecho, se sabe que los Vindicare ocupan una posición durante días o incluso semanas antes de disparar. Suelen emplearse para eliminar a individuos del imperio que se sospecha que albergan entidades demoníacas. La esperanza es que puedan eliminar al anfitrión antes de que el demonio pueda manifestarse en el plano material. Personajes de gran carisma, muchos falsos profetas y mesías entre ellos, han caído bajo las balas del Vindicare, mientras predicaban sus falsas creencias a sus seguidores y difundían herejías contra el imperio. Ante esta muerte rápida, brutal y sin embargo sencilla, los antiguos seguidores de semejante hereje pronto se desaniman y sienten miedo. Se ha evitado incontables herejías contra el imperio con un solo disparo certero, donde legiones de hombres habrían fracasado. El arma más mítica del Vindicare es el rifle exitus. Se encuentra entre las mejores desarrolladas por el imperio. Fabricada a mano por un mago artesano del Adeptus Mechanicus, cada rifle forma parte de un conjunto combinado, que junto a la pistola están personalizados según las especificaciones de cada asesino. Está perfectamente equilibrado y fabricado individualmente. Nunca se atascará, no se sobrecalentará, nunca fallará ni flaqueará. Las armas exitus contienen sofisticados espíritus de máquina que son elegantes y destructores. Un eco de la gente que empuña el arma y en las hábiles manos de su dueño, su rifle ha sellado la desaparición de innumerables herejes. Utilizan munición fabricada con aleaciones especiales de alta gravedad para penetrar casi todas las formas de protección conocidas. Con el fenomenal poder letal de atravesar placas de ceramita, el rifle exitus puede derribar a un vaina espacial del caos con un solo disparo bien colocado. Todas estas armas incorporan un silenciador, un interruptor de selector y una mira telescópica. El Vindicare también recibe un arma de gran potencia conocida como la pistola exitus, que se emplea para trabajos en espacios reducidos si es necesario. Es una obra maestra de la artesanía, tan elegante como letal. A diferencia del rifle, la pistola se considera principalmente un arma de respaldo para el Vindicare, utilizada en raras circunstancias, en las que se le descubre, se le acorrala y necesita capacidad de fuego rápido. En esas circunstancias, la pistola funciona admirablemente bien y muchos Vindicare consiguen salvar su vida gracias a ella. Tiene el poder de destrozar a un hombre adulto a través de una pared de arma plas. El retroceso de la pistola es tal que solo la musculatura mejorada de un Vindicare le permite disparar sin que se pueda mover. Por supuesto, el asesino no tiene ningún problema en hacerlo. Su precisión y cadencia de fuego son tan grandes que puede vaciar el cargador del arma matando a cada disparo. Además, estos agentes llevan una variedad de municiones especiales. Todos contienen espíritus cogitadores de orientación miniaturizados que las hacen casi imposible de evitar. Las balas exitus también pueden programarse para que se autodestruyan, se desintegran, se consumen como si las hubieran destruido un virus y no dejan ningún tipo de rastro. Los Vindicare suelen recibir munición especial cuando se les envía una misión. Estas balas inusuales son muy raras y su fabricación es extremadamente difícil y lleva mucho tiempo crearlas. Por lo tanto, el asesino suele recibir una sola bala de cada tipo y las más habituales son las que os voy a describir. La munición rompe escudos sirve para eludir campos de energía personal de un objetivo de alto valor. Las balas sobrecargan las barreras de fuerza personales con ráfagas masivas de energía. Está especialmente tratada con una impronta cargada psíquicamente y contiene un circuito complejo de tecnología antifase que es poco comprendida incluso por los tecno-sacerdotes del Mechanicus. Se emplea contra una gran variedad de objetivos y puede destrozar los campos de disformidad protectores generados por un zoantropotiránido, la armadura rúnica de un brujo aldari y los escudos higos que suelen emplear los poderosos hechiceros del caos. La munición Hellfire tiene efectos devastadores sobre la materia orgánica, en concreto sobre los tiránidos. El núcleo y la punta de la munición Exitus Standard se sustituye por un vial de toxinas bioácidas mutagénicas muy virulentas. Miles de microagujas perforantes inyectan este ácido en el objetivo al impactar y éstas perforan la carne de la víctima, bombeando el ácido hacia el objetivo devorando tanto la carne como el metal a una velocidad espantosa. La munición Turbo Penetradora es una bala hiperveloz revestida de adamantina que rodea una aguja fuertemente sellada con magneto. La bala utiliza una carga de dos etapas para reventar el blindaje más grueso. Es una munición que se proyecta a hipervelocidad causando estragos en cualquier objetivo, a menudo por los efectos secundarios de su paso gradual a través de la estructura molecular de la víctima. El Vindicare cuenta también con un traje invisible. Este elemento de equipo es una vestimenta negra mate, especialmente diseñada para el asesino en cuestión. El templo Vindicare tiene un pacto con el Adeptus Mechanicus para crear estos exquisitos trajes, cada uno de los cuales combina materiales con cordones de camaleonina para permitir que su portador se mimetice con su entorno. Este se adhiera al cuerpo de la gente, mejorando sus reflejos y protegiéndolo de venenos, gases y otros peligros del campo de batalla. Cada vestido es flexible y silencioso, lo que permite al portador moverse con perfecta libertad conservando al mismo tiempo sus cualidades protectoras y camaleónicas. Cabe señalar que el equipo de guerra de un Vindicare a menudo está codificado genéticamente para este individuo y para ninguno otro. Sería necesario un gran esfuerzo para reajustar el traje para otro usuario. La máscara de espía es un objeto que tiene sistemas increíblemente avanzados y sofisticados. Se dice que el diseño de la máscara de espía es poco comprendido incluso por los tecno sacerdotes. Cada una está moldeada internamente según los contornos de los rasgos faciales de la gente, interactuando directamente con su cerebelo a través de conectores neuronales ubicados en cada 100. Así integrados, descargan datos directamente a la mente del asesino. Trayectorias, condiciones atmosféricas, imágenes térmicas, rastros psíquicos, todo se superpone directamente en el campo de visión del asesino. La máscara le permite ver a través del humo denso, la nieve que cae e incluso puede identificar posibles puntos débiles en la defensa de sus víctimas basándose en información de inteligencia y en escrituras de probabilidad. Esta avalancha de información desorientaría incluso a un marín espacial veterano, pero gracias a los aumentos mentales de un Vindicare puede procesarlo todo con facilidad. La máscara espía también contiene cartuchos de comida y agua concentradas para operaciones prolongadas y un sensor de comunicaciones multicanal para rastrear la información del enemigo. Incluye un escáner y lector a USPES incorporado, magnoculares avanzados de alta calidad, un visor fotográfico, un pictógrafo, un poco respirador para entornos hostiles y un poco comunicador. Al igual que su traje, la máscara de espía también está codificada genéticamente. Y del personaje Vindicare, del cual os voy a hablar, es de Morias Skull. En el año 924 de milenio 30, el asesino Morias Skull fue enviado al sistema Rockstand para eliminar la amenaza del señor de la guerra orco Urgrakel Imparable, que está uniendo a las dispares tribus orcas del continente norte del mundo. Los pieles verdes llevaron a cabo una masiva acumulación de materiales, ya que estaban en proceso de construir un poderoso gargante. Skull se desplegó sin ser detectado como un operativo solitario a través de una cápsula de desembarco estándar para un solo hombre y se ocultó en el campamento orco. Después de acabar con cinco centinelas, sus cuerpos fueron quemados con materiales de combustión rápida. Skull luego procedió a insertarse dentro del gargante casi terminado. Tras colocar explosivos de alta carga y baja masa en los diversos puntos vulnerables de la estructura del gargante, escapó y tomó posición en lo alto de un acantilado cercano desde donde tenía una vista imponente del campamento. A la mañana siguiente, el Vindicare asesinó a Urgas con un solo tiro en la cabeza de su rifle Exitus. Procedió a disparar también contra el gargante, encendiendo los explosivos cuidadosamente colocados, lo que provocó una reacción en cadena. El titán explotó espectacularmente y el Vindicare logró escapar. A pesar de esta tremenda demostración de habilidad en la infiltración y la precisión, la misión solo fue exitosa al 86%, ya que el daño infligido al gargante no fue suficiente como para evitar su reconstrucción. Sin embargo, la muerte del señor de la guerra y el retraso en la reconstrucción del titán causaron una desaceleración en los esfuerzos de guerra de los pieles verdes, lo que dio tiempo a las naves imperiales a llegar y bombardear el sitio desde la órbita. Más adelante, su carrera formó parte de un equipo de ataque imperial de agentes enviados al mundo imperial de Opis, con el objetivo de acabar con la asesina rebelde de Ligestrasse, que pertenecía al templo Maerorus. Aunque intentó matarla en varias ocasiones, finalmente fracasó en lograr su objetivo. Mientras se adentraba en el interior de una cañonera Thunderhawk, Ligestrasse saltó sobre una de las alas del avión, provocando que la cañonera se estrellara y matara al Vindicare. Sir Eversor, en el milenio 31, fundó el clado con su mismo nombre. Los miembros que sirven a este templo se han sometido a un régimen variado de mejoras cibernéticas y genéticas para transformarlos en los asesinos definitivos. Además, este templo ha utilizado durante mucho tiempo un cóctel especial de drogas para mejorar a sus adeptos en combate cuerpo a cuerpo e infundir una furia psicótica y mejorar aún más sus capacidades físicas hasta el punto de poner a prueba incluso a sus fisiologías mejoradas. Como resultado, una de las primeras mejoras genéticas que se realiza a un asesino Eversor es fortalecer su sistema inmune más allá de lo normal para que pueda sobrevivir a la gran toxicidad de las drogas de combate con las que se le infunde constantemente. Por desgracia, estas también suelen ser muy adictivas y si se interrumpen las infusiones, el agente probablemente morirá por los agonizantes síntomas de abstinencia. Además, las drogas también acortarán drásticamente la esperanza de vida si se le permitiera permanecer consciente continuamente. Para hacer frente a estas dificultades, todos estos agentes se mantienen en criosuspensión en todo momento entre misiones y solo se los revive cuando son necesarios para cumplir otro objetivo. Se mantienen en suspensión a bordo de naves y estaciones espaciales secretas que se encuentran por todo el imperio. Solo cuando se recibe una orden directa de los Altos Señores de Terra, los agentes del templo despiertan. Una vez que se le asigna una misión, un Eversor es transferido desde su cripta criogénica a una cápsula de desembarco especialmente diseñado para una sola persona. El asesino permanece en éstasis durante todo este tiempo, mientras que los enlaces neuronales cibernéticos directos dentro de la cápsula alimentan todos los detalles relevantes de la misión directamente a su corteza neuronal. Cuando la nave espacial del templo ha salido de la disformidad cerca del planeta objetivo, los sistemas, totalmente automatizados de la cápsula de desembarco, comienzan a despertar al asesino del éstasis y preparan su cuerpo con un conjunto necesario de drogas de combate que lo optimizan en función del perfil de la misión. Cuando llega a la superficie del mundo de la víctima, el agente ha despertado por completo y está equipado para llevar a cabo la operación. Debido al uso de la criosuspensión para mantenerlo con vida, generalmente no tiene idea de cuánto tiempo ha pasado en la galaxia desde que fue despertado por última vez para realizar una misión, lo que podría ser unas pocas décadas solares o incluso siglos terrestres. Para el ejecutor solo han pasado unos momentos desde que completó su última misión y emerge completamente renovado y totalmente concentrado en llevar a cabo su próximo objetivo, que es la única manera de comenzar a saciar su furiosa y psicótica sed de sangre. En los primeros días de su existencia durante la Gran Cruzada, la organización mantenía una importante instalación de almacenamiento criogénico para sus asesinos en la gélida región polar conocida como Arctic. Los asesinos se mantuvieron en estado de letargo congelado dentro de conductos llenos de gas metalón que estaban super helados. El mantenimiento de las instalaciones estuvo a cargo de miembros del personal del templo conocidos como tecnólogos. En muchos sentidos, un Eversor tiene más en común con una bomba viviente que con un agente humano. En lugar de eliminar un único objetivo como los demás asesinos, uno de estos Berserkers suele ser empleado para eliminar a una gran cantidad de objetivos en un corto periodo de tiempo. En esencia, son unidades de fuerzas especiales de una sola persona. De hecho, debido a la cantidad de drogas potenciadoras que corren por su cuerpo, cuando uno de estos es derribado y asesinado en combate, estas sustancias reaccionarán violentamente al inicio metabólico de la muerte y a la que el cadáver explote, lo que le brindará una última oportunidad de matar a los enemigos del emperador. En cuanto al equipo de guerra que este porta, una de sus armas es conocida por el nombre de la pistola Verdugo. Es una combinación brutal de pistola Volter que lanza agujas, capaz de cambiar entre munición Volter y dardos tóxicos con solo tocar un botón. Esta descarga letal ha acabado con innumerables víctimas desafortunadas, con la armadura llena de cráteres y explosiones mientras sus nervios chisporroteaban con neurotoxinas. Un arma verdaderamente cruel es el guantelete neurológico de un Eversor que garantiza que pueda acabar con alguien simplemente con su mero contacto. Cuando los dedos con agujas del guante exoesquelético se hunden en la carne del enemigo, liberan una dosis masiva de neurotoxinas que las mata de forma horrible en cuestión de segundos. Aunque los venenos tienen poco efecto, las criaturas de la disformidad como los demonios son extremadamente útiles contra humanos y ciertos senos. La hoja de la espada de un Eversor está envuelta en una disonancia molecular que destroza a las víctimas a nivel atómico. El núcleo superdenso del arma pesa tres veces más que cualquier espada comparable. Gracias a la fuerza mejorada por los estimulantes de un agente, permite que cada golpe sea como una bola de demolición, sin que ninguna armadura pueda detenerlo. Y por último, también portan bombas de fusión, capaces de destruir vehículos blindados y estructuras. También se pueden usar como armas suicidas en circunstancias extremas. Y del personaje del cual os voy a hablar, dentro del templo Eversor, se llama El Garantino. Fue un Nihilator del clado Eversor que fue ascendido a Epsilon Dan, el rango más alto de su orden, y estuvo activo durante la Gran Cruzada y los primeros días de la herejía de Horus. Su nombre original fue olvidado, por ello el agente recibe el nombre en clave del Garantino, ya que era nativo de Garan Spans, un colectivo de la nube de Hor cercano al anillo de Perseo. Era un guerrero nato, había matado a todo el mundo en su asteroide natal, y todo esto siendo un niño sin apenas ser capaz de leer. No cabía duda que el clado Eversor estaba encantado de tomarlo como adepto. Fue enviado con la primera fuerza ejecutora imperial compuesta por un asesino imperial de cada clado, quienes, como hemos comentado anteriormente, intentaron acabar con Horus. Sin embargo, mientras estaba de camino para encontrarse con el comandante de la fuerza ejecutora, los responsables del Eversor le despertaron accidentalmente de la cápsula de éxtasis. Este procedió a masacrar a sus cuidadores, pero fue sometido gracias a los esfuerzos combinados de distintos asesinos. Más tarde, el Garantino se calmó en parte gracias a la oportunidad de enfrentarse con alguien tan poderoso como Horus, así como también por la administración de fármacos antipsicóticos. Pero no obstante, continuó siendo un asesino sediento de sangre en una búsqueda constante de destrucción. Este Eversor corrió incontrolado a Dagonet mientras la fuerza ejecutora esperaba la llegada de Horus, y se puso a machacar a todos los mayores espaciales del caos con los que se encontró. Finalmente, fue mortalmente herido en una de estas reyertas, momento en que se activó su mecanismo de autodestrucción llevándose a sus rivales con él. El Templo Adamus fue el más antiguo de los clados del oficio Asesinorum. No está claro si sobrevive a día de hoy como uno de los templos actuales. Este tiene sus raíces en las tradiciones prohibidas de los maestros de la espada de la región panpacífica de Terra. Las historias del clado Adamus están envueltas por las pérdidas de la raza oscura a la tecnología, aunque los eruditos han postulado que el nombre proviene de una antigua procedencia teológica que significa las primeras espadas. Los asesinos Adamus son maestros luchadores y especialistas en el combate cuerpo a cuerpo con espadas, que recurren a algunas de las tradiciones de los maestros más antiguos de la vieja Terra. Son rápidos y absolutamente letales en combate cuerpo a cuerpo, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo y derrotarlo con su espada Némesis. Se dedicaban a realizar ataques de decapitación destinados a eliminar al mando y el control de una fuerza militar enemiga en un duelo. Practicar las artes del clado Adamus significa estudiar al enemigo, aprender su lenguaje marcial y usarlo contra él, contrarrestando sus fortalezas para revelar sus debilidades. Cuando se descubren estas, se asesta el golpe mortal. El equipo de guerra que portaban estos combatientes era en primer lugar la panoplia del asesino, un traje sintético estándar. Además de la protección ambiental, la regulación de la temperatura y la sincronización cromática con el entorno para facilitar la ocultación, este traje incorpora un sistema neuroconectado de haces de fibras reactivas. Son capaces de estirarse y contraerse para mejorar la musculatura del usuario, así como para reorganizar dinámicamente su cuerpo, hasta el punto de formar temporalmente un caparazón hiperendurecido. También estos trajes disipan y reabsorben la energía de los choques cinéticos, lo que permite al usuario caer libremente desde grandes alturas y desviar los impactos de los proyectiles y la metralla sin sufrir daño. Combinado con el riguroso entrenamiento de batalla y el acondicionamiento de combate al que se somete cada asesino, el resultado es un operativo que puede superar con creces las capacidades de un humano mortal en el campo de batalla. También portan la espada Nemesis, forjada por los maestros forjadores del clado Adap. Cada espada de estas supuestamente está diseñada a partir de un antiguo artefacto terrano, que se encuentra en estado de éstasis dentro de las bóvedas centrales del propio templo. A pesar de no tener proyectores de fuerza ni aumentos obvios, estas armas tienen un borde antinaturalmente afilado, capaz de atravesar la carne y la armadura con impunidad. Y por último llevan un nódulo espinal blaster, que combina un potente bólder de fuego rápido con un aguijón letal que utiliza un veneno sintético mejorado. Es exclusivo de los agentes Adamus, dispara un rayo de pulso intensificado de energía láser, a través del cual se proyectan dardos de una aleación metálica exótica a velocidades increíbles. En las manos entrenadas de estos operativos, esta arma puede burlar incluso la armadura más gruesa. Pero para aquellos que no tienen mucha práctica utilizándola, su volumen y complejidad la hacen prácticamente inútil. Los asesinos del templo Venenum están entrenados exclusivamente en el uso de toxinas exóticas y en la sutileza para llevar a cabo sus misiones. A través del aprendizaje de su templo, aprendieron a fabricar filtros letales a partir de los componentes más básicos, lo que les permitió eliminar a sus objetivos sin dejar ningún tipo de rastro metabólico de la toxina. Esta organización se encuentra en un complejo secreto conocido como el huerto, compuesto por una antigua casa de miles de años de antigüedad. Esta estaba rodeada por una jungla tropical verde que contenía miles de especímenes de flora y fauna utilizados para preparar los diversos venenos exóticos que utilizaban sus agentes. Entre las armas más habituales que portan estos podemos encontrar los inyectores de toxinas, que emiten una gran variedad de venenos cáusticos capaces de corroer cascos blindados y proyectar gases letales sobre la carne. Globos de veneno, que son explosivos llenos de fragmentos cristalinos que dispersan rápidamente una neurotoxina potente y debilitante en una área pequeña cuando se lanzan. De hecho, se piensa que estos globos fueron utilizados por la legión alfa previamente, ya que éstas utilizan unas esferas venenosas contra sus enemigos también. También portan la famosa espada de colmillo venenoso. Estas dagas fueron diseñadas en honor a un depredador de la era de los conflictos, y contenía una toxina neurodegenerativa diseñada por el gran maestro del clado. Incluso el rasguño más pequeño es mortal, y se dice que solo tres individuos han podido sobrevivir a la toxina durante el reinado del gran maestro durante la elegida de Horus, y uno de ellos era el mismo líder de la casa. Y dentro de este templo, posiblemente encontramos al asesino más famoso de todo Warhammer 40.000, al gran maestro Drakan Van Gogh, que tuvo un enorme protagonismo durante los sucesos de la Guerra de la Bestia. Consiguió alcanzar el puesto superior dentro del oficio Asesinorum en el milenio 32, y fue quien ejecutó un violento atentado contra el imperio en un evento conocido como la decapitación. Durante la Guerra de la Bestia, el asesino fue advertido de la amenaza horca desde el principio por el representante inquisitorial Winnehan. Este asesino despreciaba a todos los altos señores de Terra. Y como vais a comprobar, no para de atentar contra ellos, pero sí que es cierto que respetaba al inquisidor Winnehan y al Lord Comandante Militante Heth. Van Gogh envió a uno de sus mejores asesinos a una misión secreta aparentemente dirigida contra el inquisidor. Sin embargo, esto solo era una advertencia hacia esta organización con el fin de que le dejaran en paz y que no le espiaran. Su siguiente movimiento fue cambiar de forma adoptando la imagen de un sacerdote, con el fin de entrar dentro del Palacio de la Eclesiarchía. Allí se encargó de envenenar al sacerdote Mesrim. Este le dijo que solo le quedaban tres días de vida, y si quería el antídoto a tiempo, debía declarar inmediatamente una guerra de fe contra la bestia, para obligar al Lord Almirante de la flota a reorganizar sus fuerzas contra los pieles verdes. Van Gogh continuó disgustado por las acciones de los altos señores de Terra, especialmente tras los sucesos de la cruzada proletaria. Una auténtica locura a ojos del asesino. Después de esta desastrosa acción, Van Gogh ayudó a orquestar el encuentro entre los señores de Terra y el embajador orco Bethac. Tanto el asesino como todos los líderes terrestres se quedaron sin palabras cuando el representante piel verde demandó la rendición de forma automática del imperio. El orco demostró ser más inteligente que las brillantes mentes que habían allí reunidas. Algo sorprendente porque la consideración sobre los orcos en ese momento era muy baja, pensando que estos eran más tontos que bestias. Durante la posterior incursión Aedlar en el palacio imperial, Trachan Van Gogh fue uno de los pocos altos señores de Terra con capacidad de acción, decidiendo formar una alianza extraña con los peculiares Aeldari. Este consiguió detener la ejecución de la vidente de las sombras, Laerian Rey, con el objetivo de interrogarla y obtener información sobre ella. Más tarde, el señor de los adhesinos fue capaz de negociar una tregua entre dos de los miembros de los altos señores de Terra que estaban enfrentados. Más adelante ayudó al maín espacial de los puños imperiales Corlan para derrocar al Lord Comandante del Imperio Udimats, aprobando al señor del capítulo Astartes para que tomara el cargo. No obstante, tampoco tuvo una relación especialmente buena con el maín espacial, ya que expresó su enfado con este y también con el primarca Vulcan cuando no tomaron acciones para purgar a los altos señores de Terra. Cabe destacar, no obstante, que el noble primarca de los salamandras despreciaba hondamente a este asesino por sus métodos, algo que tampoco es extraño, porque la nobleza de Vulcan choca frontalmente con las acciones de este personaje. Más adelante, en el año 546 del milenio 32, sin conocerse muy bien los motivos, Trakan actuaría de nuevo contra los altos señores de Terra. Utilizando a sus asesinos de élite, este consiguió reducir al consejo a un solo hombre, pero acabaría pagando muy caro este último acto. Una fuerza de ataque de los maines espaciales conformada por el capítulo de los hermanos del Halo. Los sables y los puños imperiales se apresuraron a detener a Van Gorich por estas atrocidades. En el asalto al templo Asesinoro 1 en Terra, la fuerza fue recibida por un centenar de asesinos Eversor. Un único maín espacial consiguió sobrevivir para alcanzar a Van Gorich, pudiendo acabar con él de forma definitiva. Tras la caída de este siniestro personaje, el imperio cayó en un periodo de anarquía. El templo Vanus actúa como el brazo de inteligencia del oficio Asesinorum. Entrena principalmente a sus agentes, conocidos como infocitos, exclusivamente en el uso de motores predictivos y simulaciones de pronóstico, para determinar la probabilidad de éxito al completar misiones y luego usar estos datos para organizar la eliminación de sus objetivos a distancia. Estos asesinos también se emplean para piratear sistemas seguros de comunicación en red y de gestión de datos mediante cogitadores, con el fin de obtener información cifrada mediante señales e inteligencia electrónica. Malkador diseñó este clado con el objetivo de eliminar a los enemigos del imperio mediante la manipulación de datos, en lugar de la destrucción directa mediante el uso de la fuerza, porque ya existían una gran cantidad de clados que más o menos tenían este objetivo. Sin que nadie fuera de su templo lo supiera, los agentes Vanus vigilaban todos los componentes del imperio, incluso a los demás templos de asesinos. Sus pilas de cogitadores estaban llenas de terabytes de datos sobre todas las operaciones y el personal de los templos. Así era como mantenían su propia posición dentro del oficio Asesinorum, cuando sus agentes especializaban en operaciones no letales, utilizando principalmente el chantaje. Los miembros de este templo conocidos como infocitos son básicamente máquinas informáticas humanas, pero se encuentran en el extremo opuesto del espectro de las construcciones cibernéticas sin mente conocidas como servidores. En cuestión de estrategia y táctica, la perspicacia de un infocito no tiene parangón. Su existencia consolidó al templo Vanus como la facción de recopilación de datos del oficio Asesinorum definitiva. Se decía que nunca cometían un error. No obstante, había quienes consideraban que esto era poco más que desinformación. La creación y difusión de propaganda también era una de las fortalezas principales del templo Vanus, pudiendo sacar información sobre sus agentes que podía ser cierta o no, con el objetivo de confundir constantemente. También empleaban una serie de agentes conocidos como criptócratas, cuya función principal es proporcionar los medios para asegurar las comunicaciones entre sus propios agentes. Esto se logró cifrando los datos mediante algoritmos criptográficos, transmitiéndolos en estado cifrado y descodificándolos posteriormente. Los criptócratas también son expertos en analizar y descifrar datos protegidos, detectando si han sido modificados o no por la fuerza. La mayoría de las operaciones de estos agentes del templo Vanus se llevan a cabo a través de telepresentantes. Ellos, sin embargo, siempre están dentro de su templo, organizando la acción sin involucrarse directamente. La idea de desplegarse físicamente en el campo es profundamente inquietante para la mayoría de estos agentes. El renegado y ahora desaparecido Templo Maerorus fue creado en los primeros años del milenio 40 para lidiar con múltiples objetivos simultáneamente, como la jerarquía de mando de un ejército rival o los miembros de un culto del caos particularmente extendidos. Los adeptos del Maerorus reconocieron que, por muy hábil que sea un asesino, resulta exponencialmente más difícil matar a objetivos posteriores que han sido alertados por la ejecución inicial. Con este fin, fueron diseñados como armas vivientes, capaces de matar a masas de personas sin más ayuda que la de sus propios cuerpos, ya que incluso las herramientas más finas y cuidadosamente mantenidas estaban sujetas a fallos. Su modus operandi consistía en entrar en una zona rica en objetivos, normalmente una reunión o encuentro, y matar a todos los objetivos presentes lo más rápido posible. Para lograr esto, el templo rebelde recurrió a los Eretek para desarrollar el uso de híbridos ilegales humanos, mutantes y Xenox, incluido el posible uso de material genético tirárido, creando en efecto armas vivientes que eran capaces de absorber la biomasa de las víctimas para desarrollar rápidamente nuevas armas biológicas a través de una mutación autocontrolada. En última instancia, dichos métodos se consideraron violaciones burdas y heréticas, y el templo fue erradicado cuando su primera y única asesina exitosa, Ligenstrase, se rebeló, creyendo que su poder y su casi inmortalidad le otorgaban el derecho a derrocar al emperador mismo. Se esperaba que esta y el templo en su conjunto operaran sin armas durante las misiones. Los asesinos debían estar bien entrenados, de modo que la primera muerte estuviera garantizada. Luego, utilizando membranas a lo largo de sus cuerpos, los asesinos Maerorus absorberían la biomasa de la víctima. Utilizando el nuevo material genético para forzar mutaciones masivas y rápidas en sus cuerpos, el asesino continuaría matando, absorbiendo nueva biomasa y volviéndose cada vez más fuerte. Se consideraba virtualmente imposible que un agente Maerorus pudiera morir. Ligenstrase, al ser una mujer y en gran parte poseer ADN alienígena, pudo poner huevos para crear más asesinos. Se sabe que al menos una niada de estos huevos eclosionó y una compañía entera de soldados de la Guardia Imperial fue devorada viva por los infantes. El oficio de Sinorun pasó siglos cazando hasta la última descendencia de esta aberración, y no está del todo claro si tuvieron éxito. En combate, Ligenstrase demostró ser un enemigo casi divino. Durante un enfrentamiento en la ciudad de Krae, este híbrido pudo combatir al Capitán Lysander de los Puños Imperiales, un escuadrón de maines de asalto, veteranos de la primera compañía, al Paladín del Emperador de los Puños Imperiales y a una Gran Maestre del Templo Culexus, mientras esquivaba simultáneamente el fuego de francotiradores de un escuadrón de exploradores y del Gran Maestro del Templo Vindicare. Durante esta primera acción de asesinato contra Ligenstrase, la Maestra del Templo Culexus, Lady Sincela, fue ejecutada. En una segunda batalla, el Capitán Lysander lideró una escuadra de exterminadores, al Epistolario de la primera compañía, al Paladín del Emperador Ucalegon, al Gran Maestre de los Vindicare y a un operativo del Templo Eversor. Solo este último agente pudo enfrentarse cara a cara con el asesino Myrorus, pero incluso el Eversor fue derrotado. Sabiendo que estos agentes explotaban después de morir, Lysander usó la Espada Negra del Caído para inmovilizar tanto al Eversor como a Ligenstrase contra un Pilar. La explosión resultante paralizó a la bestia. El Capitán de la primera compañía cortó la cabeza de los hombros, pero la asesina del Myrorus continuó con vida. Solo al aplastar finalmente su cuerpo hasta convertirlo en polvo con su martillo de trueno, Lysander pudo finalmente matar a Ligenstrase, siendo este el único superviviente de esta lucha. Tras ello, el Templo Myrorus, como es completamente normal, fue cerrado definitivamente. Y existe también una organización llamada Templum Secretus, que ha sido llamada así por el oficio Asesinorun por su dedicación a guardar la información más oscura del Imperio por cualquier medio necesario, en lugar de escoger los métodos habituales del asesinato. Pero hay tan poca información sobre este templo que no se sabe nada más. Y nada más, con esto llegamos ya al final del episodio de hoy, el cual espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, os agradezco que le deis un me gusta al vídeo. Antes de despedirme, os voy a recomendar que veáis el vídeo del Astra Militarum, básicamente porque nos va a ayudar a entender muy bien cómo funciona la organización imperial más importante de todo Warhammer 40.000, siendo el núcleo de los ejércitos de la humanidad, aquellos héroes que luchan contra alienígenas, herejes y demonios por toda la galaxia. Al final de este vídeo os voy a dejar un enlace directo para que podáis acudir al mismo. También quiero agradecer a todas aquellas personas que me apoyáis tanto en el canal de YouTube como en el de Patreon, y por supuesto, a la tienda patrocinadora del canal, a Kingdom Wargames. Y dicho esto, me despido, espero que paséis un fantástico día, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!